Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romain Berube 2 y bueno pues os traigo una copita de oro, ¿vale? Yo es la primera que juego, es el primer torneo online que voy a jugar. En realidad hasta ahora no había, no sé, no me había dado por ahí, yo estaba haciendo pues mis pruebas, mis cositas y tal y yo vamos a jugar un torneo online que sea un poquito más, tomarte un poquito más en serio. Como ya hice en el FIFA 13, ¿no? Pues con ciertos equipos, tomé un equipo de argentinos, un equipo de mexicanos y demás. Bueno pues en esta ocasión traigo el único equipo que tengo, ¿vale? Ya sabéis que últimamente pues tampoco tengo demasiado tiempo para jugar y para, tal, y siempre estoy salseando y demás. Por eso igual si miráis los partidos perdidos que tengo aquí y todo eso, ¿no? Bueno, no me importa demasiado porque reiniciaré el club, ¿vale? Pero bueno, no quería reiniciarlo sin antes probar esta copa de oro y mostrarosla. Bueno, aquí empiezo perdiendo el partido con Niguain. Yo los partidos, suele haber siempre goles en mis partidos pero la verdad es que siempre suelen ser, bueno, normalmente suelen ser bastante ajustados, ¿vale? Hago, ya sabéis que hago muchos regates, muchas historias, intento meter siempre un gol, pues que sea bonito y demás. Bueno, él me metía ese gol pero no le iba a durar mucho la alegría, la verdad, porque le iba a empatar yo en el 19 con Carlos Eduardo. Genial, Carlos Eduardo. Si os fijáis, este, hablando de que me decían de que hiciera con los regates más usados, bueno, pues aquí podéis aprovechar para verlos, ¿no? Este es uno de ellos, ¿vale? Para darse el seco, o sea, esto es vais corriendo, pulsáis B más A o círculo más X sin tocar nada, ¿vale? Ni el de correr, ni el LT, ni el joystick, absolutamente nada. Vais corriendo, soltáis todo y pulsáis B más A o círculo más X. Bueno, este cañonazo era el que me marcaba él con Candreva. Bueno, la verdad es que un disparo de estos secos que nos tiene acostumbrados el juego, ¿no? Gol de cabeza y gol de golpe seco. A mí no me entusiasma, o no me entusiasma la idea de Marcard. Es que bueno, más adelante vais a ver que marco uno así, pero bueno, tampoco es plan de andar desvelando nada. Y bueno, pues este es el gol mío, ¿no? El gol del empate en esta ocasión que no llega a entrar, pero el niño se encarga con un tiro de calidad, que esta es otra, ¿no? Pero bueno, el niño se encarga de marcar desde fuera del área con un sutil disparo, ¿no? Bueno, y esto sería el empate a dos. Si os fijáis el minuto, es minuto. Y yo la verdad es que, señores de A, ¿qué queréis que os diga? No puede ser que el 70% de los goles se marquen en el 45, en el 90 o en el 120, ¿no? Bueno, los penaltis os los voy a dejar un poquito a cámara rápida, ¿vale? Porque es que si no, se alargaría demasiado el vídeo, quiero juntar los cuatro partidos en tan solo uno, a ver si puedo. Y no quiero que se extienda, pues más de, no sé, más de 12-15 minutos, ¿vale? Ya sé, es que bueno, cuatro partidos, meto en cuatro partidos y tal. Más que nada, dejaré los goles, ¿vale? No dejaré otro tipo de jugadas y demás porque si no, se alargaría muchísimo, ¿vale? Bueno, primer partido que ganamos, aunque sea penalti, sufriendo pues bastante. Y el segundo partido que, bueno, aquí tenemos el rival con ese MCO de bronce, que no sé, que le pinta mucho en el equipo, la verdad. A mí no tendrá mal que no va a comprar otra cosilla. Bueno, pues este es el segundo partido de la Copa. Y bueno, pronto os voy a mostrar aquí los goles, ¿vale? El primero va a ser este, una contra. A mí, ya sabéis que, aunque me gusta, toque, 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 regate, regate, regate. Me encantan los contraataques, pero es de excepciones. Y aunque se duerme un poco el contraataque, pues bueno. Pues Ronaldinho, que es un monstruo, la verdad. Yo, es que la verdad es que Ronaldinho, Bernard, Carlos Eduardo, Pato, la verdad es que son geniales. Y luego los extremos que tengo, pues también, ¿no? O sea, yo os recomiendo mucho este equipo de brasileños. Yo sé que, pues que hay otros equipos más fuertes, más duros, que rematan mejor, de cabeza, ¿no? Que vas a meter muchos más goles con ellos. Pero si lo que quieres es espectáculo, si lo que quieres es pasártelo bien, ¿vale? Que es lo que realmente yo, por ejemplo, a mí me gusta. Brasil, ¿vale? O sea, yo no sé ningún equipo, no sé o no me he disfrutado nunca tanto con un equipo como con los equipos brasileños, ¿vale? Así es que, además, tienes mucha variedad. Así es que, bueno, este partido fue bastante más facilito. Le ganamos 0-2. Y pasamos a la siguiente ronda de este... De esta copa de oro, no sé cómo se llama. Supercopa o copa de campeones de oro o algo así, no sé cómo es. Y aquí tenemos a nuestro siguiente rival, ¿vale? Bueno, un poquito mezcla de varios jugadores y demás. Y, bueno, ya digo, ¿eh? Solamente dejo los goles. Aunque hay algunas jugadas que la verdad es que si yo iba a haber marcado, pues hubieran estado muy bien, ¿vale? Pero, bueno, no siempre se puede. Así es que este es el gol que me mete él. Un fallo garrafal mío, ¿vale? Iba a decir de mi defensa, pero en realidad el fallo es mío totalmente. Por confiarme con el defensa, ¿no? Y por confiarme con la torre del balón. Y además, bueno, faltaba ya muy poquito o menos para que se acabara el partido. Cuando, fijaros, Bernal, ¿vale? Vaselina a lo bestia, ¿vale? Porque la verdad es que ves el portero un poquito adelantado y dices, la única opción de meter el gol así, ¿vale? O sea, no le puedes pegar un pepinazo porque estás casi parado, no tienes movimiento para darle potencia al disparo. Así es que al ver el portero adelantado, vaselina y mira, pues entró, ¿no? Y la verdad es que estoy contento con el gol de Bernal. Y nos íbamos al empate a uno, por cierto, en el 90. Y fijaros este gol en la roca, pues, tacata. Gol de pato de cabeza, no es que esté tampoco muy orgulloso de él. Pero, bueno, pasamos la siguiente roca, que en realidad también muchas veces es lo que cuenta. Bueno, pues, ya digo, no me gustan los goles de cabeza. En los cornes es que yo intentaría meterlo olímpico, ¿vale? Pero como me han quitado esa opción, pues, mira, pues no me queda otro remedio que centrar y, bueno, y rematar. Intentar rematar de chilena para que sea algo más vistoso, bonito, pero no rematar al fin y al cabo, ¿no? Bueno, y esta es la final, ¿no? Esta es la final contra este equipo que mostramos aquí, que tampoco es que sea... O sea, bueno, tiene algunos buenos jugadores y otros, pues, quizás no tan buenos, ¿no? De todas formas, bueno, ya digo que el partido tuvo... Fue bastante, bastante, bueno, bastante vistosillo, ¿vale? Esta es la jugada del gol, ¿vale? Del único gol del partido. Normalmente cuando te toca un equipo así, un poco extraño, ¿no? Que digo, un equipo más raro tiene, por así decirlo, normalmente suele ser gente que juega muy bien. Y quizás, quizás sea que juega muy bien por ese equipo tan raro que tiene, o quizás es que, aun teniendo ese equipo raro, juega muy bien, ¿no? Y por algo estaría en la final, ¿no? Bueno, este es el gol que le consigo marcar, bueno, bastante tempranero el gol y poco más, o sea, no hay nada más. Este es el único gol. Así es que, bueno, ganamos la copita de oro y la recompensa, como ya sabréis o como habréis visto, y si no, os lo digo yo ahora, son 2.000 moneditas para, bueno, para comprar alguna cosita, darnos algún caprichillo por ahí, y un sobre de oro que, bueno, por supuesto, voy a compartir con vosotros a ver qué es la que nos toca, ¿vale? Me quedo callado por no decir nada más. Así es que, bueno, ahí tenéis, ¿no? 2.000 moneditas y una mierda, digo, un sobre de oro, ¿no? Bueno, vamos a abrirlo a ver qué es lo que hay dentro. Vamos a salir de aquí. El escudo ese, el gamba está ahí, ¿no? Me suena bastante ahí, bueno. Vamos a, vamos a ello, vamos a abrir el sobrecito. Gente, ahí está el trofeo que hemos ganado. Vale, ya digo, era el primero que jugaba y mi visión tampoco he jugado en temporadas online. Tampoco he jugado, tampoco he jugado, porque es que prácticamente no he jugado. Cuando suelo jugar más, cuando más suelo jugar es en los streamings, ¿vale? Que como suelen durar bastante, pues es la sentada que me pego jugando y lo demás. Sí que me dedico, sí que me dedico mucho tiempo al canal, pero pues con mensajes, con este, con otro, con los vídeos, salseando, sacando tomas, pues para eso, pues para los tutoriales, para esto, para lo otro. En fin, esto es lo que nos ha tocado, ¿vale? Esto es lo mejor que nos ha tocado. Así es que, nada más, chavales, si os ha gustado esta cosa, luego cuando reinicie el equipo y ya me haga, ya mi último team, digamos, de verdad, ¿no? Con más plantillas y demás, pues si os ha gustado, like, favoritos, suscribiros y todo eso. Y iré haciendo más copas de estas. Lógicamente, pues iré cambiando de equipo, ¿no? Porque no voy a jugar más copas de estas así tampoco con Brasil, pero se aceptan sugerencias. Más que sugerencias, lo que iré haciendo será, pues ver yo un poquito, ¿vale? Cómo va el tema y, pues bueno, pues jugaré con un equipo hecho de mexicanos, un equipo hecho de colombianos, un equipo hecho de españoles, un equipo hecho de, bueno, de todas las nacionalidades que vaya viendo yo, ¿vale? Un poquito la demanda de la gente, sin presión, ¿vale? No empecéis ahora a jugar con este, a jugar con el otro porque a lo largo del año, ¿vale? Me refiero, a lo largo del año iré subiendo, pues con distintos equipos y distintas cosas y demás. Incluso, bueno, había pensado hacer una con Japón, a ver si me da, o en su defecto, pues si no hay jugadores suficientes, pues con jugadores asiáticos, ¿vale? Y sin más, ¿vale? Esto lo dejamos aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un segundito, adiós, adiós.